¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. El programa de hoy es sumamente importante porque vamos a hablar de todos esos aspectos que nosotros muchas veces buscamos trabajar a través de la salud. Una, tendré como invitada a la doctora Jessica Salazar, médico cirujano, oncólogo, que viene a hablarnos hoy de una de las luchas más importantes, la lucha contra el cáncer. A partir de hoy y toda la semana a nivel mundial se hacen estas charlas, se hace esa conciencia y esa educación de prevención hacia una enfermedad que a pesar de que ahora en muchos ámbitos se ha logrado tomar conciencia, sigue cobrando vidas. El cáncer. Es importante que hoy tengamos esa educación, ese ABC de cómo combatirlo y en el caso de que se esté sufriendo o se tenga conocimiento de algún familiar, algún allegado, que esté en ese proceso tengamos las herramientas para ayudarlo justamente en esa lucha y llevarlo hacia la sanación. Que así sea y así es. Además, en las ruedas zodiacales voy a estar hablando de la parte energética, los centros energéticos o chacra. Cuáles son esos puntos sensibles que pueden estar en desequilibrio y que pueden somatizarse en alguna zona de tu cuerpo. ¿Sabías que los centros energéticos tienen esa información emocional, vibracional y física? El centro energético número uno que está localizado hacia el coxis está conectado con todo lo que es la piel, las articulaciones, los huesos y los dientes. El centro energético número dos que está localizado hacia la zona pélvica está conectado con úteros, ovarios, riñones, incluso caderas con los intestinos. Y el centro energético número tres que es la parte digestiva está allí tan importante filtrando todo lo que comemos. Y además de esto, la vibración de hoy justamente se lleva al centro energético número tres con el color amarillo que te está diciendo, es tu centro de poder, va justamente a la mitad de tu cuerpo y lleva como un filtro toda la información energética hacia el centro energético dos y uno, hacia la pelvis, hacia el coxis, los genitales, las piernas y los pies. Y además es el filtro o lo que lleva la energía con el centro energético número tres y el color amarillo hacia el cuatro, cinco, seis y siete, hacia la zona superior. Por eso este centro de poder hay que fortalecerlo tanto y justamente entender que desde la respiración podemos hacerlo. que puedes realizar a diario como ejercicio, frotar tus manos, ponerlo allí en tu abdomen, en el plexo solar y sentir que entra y sale ese aire moviendo la barriguita hacia adentro y hacia afuera. En una respiración diafragmática, exhalas, inhalas y exhalas. Y justamente entender que allí vas a estar buscando otra vez que esa energía suba y baja para que seas un canal de luz. Vamos a realizar ese ejercicio. Frota las manos, ponlas allí en tu abdomen, mete la barriguita, inhala, saca la barriguita, exhala. Otra vez, inhala y exhala y expande todo ese centro abdominal, que es el centro energético número tres. Vamos a repetirlo con una afirmación. Inhala, mete la barriguita, exhala y expande. Repite, estoy en mi centro y soy un canal de luz. Estoy en mi centro y soy un canal de luz. Inhala, mete la barriguita, exhala y expande. Lo puedes hacer todos los días para que llegue la información completa justamente hacia la parte inferior del cuerpo y hacia la parte superior y cada uno de los centros energéticos estén bien alineados. Así arrancamos nuestro magazín espiritual. Como siempre les hago la invitación de seguirnos a través de las redes disponibles para ti arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba Bplus, piso bajo, nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a tu magazín espiritual y el programa de hoy con la doctora Jessica Salazar. Es sumamente importante compartirlos con todos porque comenzamos la lucha contra el cáncer. Cumpleñero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Hoy estoy conectada con todo lo que es la parte energética a través de la salud. Y si eres el cumpleñero del día, me dicen que el centro energético para ti, que va a estar mucho más sensible en esta nueva vuelta al sol, hacia esta fecha de tu cumpleaños, es el centro energético número 4. El centro energético número 4 está localizado hacia el pecho. Así que debes tener muchísimo cuidado con lo que es esa parte del corazón y los sentimientos para que no vayas a somatizar las emociones, el estrés, la tristeza, la ansiedad, en esa forma respiratoria, alergias, tos y tos y tos si eres el cumpleñero del día. Cuando este centro energético está sensible, yo siempre recomiendo, y en este caso tus cartas, utilizar un cuarzo rosado o un cuarzo verde como un amuleto. Puedes tenerlo cerquita de esa zona en una cadena todo este tiempo para que me recoja las energías, sentimientos y bloqueos y evitar que los somatices con un gripón de esos interminables o con dolor en el pecho o presión y hasta palpitaciones. Sin embargo, cuando este centro energético está más sensible para ti, que eres el cumpleñero del día, también te recomiendo hacer baños con flores. Los próximos 7 días no los enjuagues. Puedes mezclar un poco de pétalos de flores, agüita, lo hierves, te lo echas desde la cabeza y no los enjuagas. O puedes utilizar aceites de rosa, esencia de lavanda de rosa, para que de alguna forma ese centro energético número 4 esté liberado de todo tipo de bloqueo o de enfermedad. Que así sea y así es. Signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis. Para los geminianos, me dicen en este momento que el centro energético más sensible, ese chakra que puede estar un poquito desequilibrado, es el chakra o centro energético número 2. Está localizado en la zona pélvica y estas cartas, en este caso, para Géminis, me están diciendo que a lo mejor hay algún tipo de recuerdo de infidelidades, de lealtades y mentiras, tanto con las relaciones de pareja como en esas relaciones donde tú podías confiar mucho en alguien y de repente hubo una decepción. El centro energético número 2, que está localizado en este caso, en la pelvis, y está irradiando a nuestros amigos de Géminis, te dicen, puedes tener molestias, colon, intestinos, caderas, incluso esos dolores lumbares. ¿Por qué? Porque de repente sentía que estaba en equilibrio y quedé como de un lado, como con esa patita de la mesa que puede estar rota, puede estar chueca, como decimos los venezolanos, y no me siento fluyendo con total tranquilidad. Puedes ponerte en esa zona cuando te acuestes, si eres del signo de Géminis, un cristal naranja, uno, para que haya fluidez en los líquidos del cuerpo y para que tengas equilibrio tal cual, una balanza y no te sientas todavía decepcionado. También puedes hacer masajes en esa zona pélvica, en todo el vientre y las caderas, con esencia, aceite de limón o de naranja. Te va a ir muy bien y vas a sentir la diferencia rápidamente. Libra. Si eres del signo de Libra, me dicen que el centro energético que está más sensible para ti es el centro energético número 6. El centro energético número 6 o chakra 6 está localizado hacia esta zona de la cabeza, el tercer ojo, incluso la vista. Su color va desde lavanda, lila, morados y cuando está congestionado es esa pensadera, no poder dormir. Si eres del signo de Libra, a lo mejor estoy un poco aturdido y con los pensamientos y la cabeza hasta en el aire. Te puede generar migrañas, dolor de cabeza, mareos o mucha tensión en la vista. Y te hablan aquí las cartas de que no veo con claridad o con determinación cuáles son las decisiones que debo tomar. Bueno, ya estamos comenzando el mes de febrero. Tienes todavía 11 meses por delante para que vayas arreglando un poco todo eso y que además tú entiendas que cada cosa se va a dar en el tiempo determinado. Si eres del signo de Libra, puedes utilizar un cristal morado o cristal azul allí en la funda de la almohada y puedes limpiarte con esencia de lavanda o splash de lavanda para descongestionar ese centro energético número 6, la zona de la cabeza, que puede estar bastante aturdida. Acuario. Si eres del signo de acuario, me dicen que en estos momentos hay mucha confusión en lo que estoy viviendo, en lo que estoy sintiendo y cómo estoy conectado conmigo mismo. Por eso el centro energético más sensible es el centro energético número 2, su color es naranja. Y en este caso te dicen, ¿te sientes cómodo con lo que eres, con tu género femenino, masculino o cualquier género con el que te identifiques cuando te ves en el espejo? ¿Cómo te sientes contigo mismo? No es ni siquiera una cuestión de amor propio, sino que en este instante te puedes ver al espejo y quizás no te gusta cómo luces, cómo luce tu cuerpo o cómo estás vibrando tu look. Increíblemente. En este instante necesitas cambiarlo. Eso te puede estar creando como mucha inflamación o puedes sentir que tienes retención de líquidos si eres el signo de acuario, así que te recomiendo que cargues cristales naranjas o cristales amarillos. Las calcitas son perfectas en este momento, puede ser en una pulsera, puede ser incluso en una cadena, pero cárgalo durante bastante rato para que comiences a desintoxicarte si eres el signo de acuario. Incluso puedes tomar infusiones que te ayuden a drenar. También puedes darte masaje en todo el cuerpo con aceite de limón, aceite de naranja y hasta de mandarina. Te vas a ir dando cuenta que esos sentimientos de rechazo hacia ti mismo los vas a empezar a liberar y te vas a sentir mucho más cómodo. Signos del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, si eres del signo de cáncer, el centro energético que está más movido es el centro energético número uno. En este caso, el centro energético número uno lo estamos irradiando en vez del color rojo, el color blanco, porque necesitas limpiar la conexión con la vida y necesitas limpiar el avance. Nuestros amigos del signo de cáncer, en este caso, pueden sentir el cuerpo pesado, contracturado, pueden sentir que los huesos, músculos y articulaciones les están doliendo y es que están tan rígidos que no terminan de salir de esa zona de confort. Hay que buscar un poco la flexibilidad con ustedes mismos y no ser tan tajantes con el orgullo, el ego o los resentimientos. Así que te recomiendo, si eres del signo de cáncer, utilizar cristales blancos, cuarzo cristal, selenita, cuarzo blanco, oulita, como un amuleto durante muchos días hasta que entiendas que ya soltaste las estructuras y puedes comenzar a avanzar. Puedes ponerte también algún poco de esencia de lavanda que si estás muy alterado o estás muy deprimido o desmotivado te va a ayudar. Escorpión. Los escorpianos en estos momentos pueden sentir que en su centro energético número tres, que es el estómago, la parte digestiva, la boca del estómago está entre vacío de repente y como un hueco en el estómago y en otros momentos esa sensación es de dureza, es como un bloqueo, un puño ahí en el estómago por la inseguridad, la desconfianza y la falta de alegría. Ese centro energético número tres puede traerles algunos fastidios digestivos, todos los que comen les está cayendo mal o de repente como por ansiedad. Fíjate que son los dos extremos, por eso es importante para ti si eres del signo de escorpión que en ese centro energético número tres, cuando te acuestes o incluso en el ombligo ponte un cristal de color amarillo, un citrino o incluso un ojo de tigre, uno para que te devuelva ese centro de poder y dos, para que te sientas mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque de repente tratas de avanzar, no puedes, echas hacia atrás, te sientes incómodo, la inseguridad y las desconfianzas están demasiado fuertes en ti y ese centro energético número tres necesitamos regenerarlo para que te sientas más cómodo y puedas tomar decisiones. Así que un citrino y un ojo de tigre puesto allí en el estómago cuando te acuestes o lo puedes pegar en tu ombligo con algún adhesivo, va a ser fantástico. Pisis. Si eres del signo de Pisis, me dicen que el centro energético que está más sensible y bueno por naturaleza ustedes tienen ese punto sensible, es el centro energético número uno que está irradiando los pies, todos los talones, tobillos, pantorrillas, básicamente desde los deditos de los pies hasta las rodillas, la energía está muy estancada, está muy bloqueada. El centro energético número uno se puede trabajar de dos colores, blanco o rojo y te diría que utilices los dos tonos. Puedes utilizar cristales blancos como la selenita, el cuarzo blanco, el cuarzo cristal o cristales rojos como la cornalina o el jaspe. Si los pones los dos juntos va a haber un equilibrio entre avanzo y libero, avanzo y libero, es decir, voy cortando los ciclos del pasado y no me voy quedando pegado en cosas que no son y así solamente me enfoco en lo que está adelante y no detrás de mí. Aquí hay una energía necesaria de avance, de evolución y no de quedarse todo el tiempo pensando si lo hago o no lo hago. Por eso para nuestros amigos del signo de Pisces, la recomendación es que cuando se acuesten hacia la zona de los pies se pongan un cristal blanco, cuarzo cristal y un cristal rojo, de manera de que haya ese equilibrio en las dos extremidades y ustedes puedan avanzar. También te recomiendo que metas los pies en ese pediluvio con un poquito de agua, aceite de limón o cascaritas de limón te va a ayudar justamente a liberar. Un corte viene en estos momentos y de regreso seguimos con la Rueda Zodiacal aquí en tu Magazine Espiritual. Como siempre les hago la invitación a escribirnos y seguirnos a través de las redes sociales Allí están todos los rituales, oraciones, artículos, efemérides, lunas y eventos e invitaciones de todas las actividades espirituales del mes. Así que si te metes en las redes vas a seguir en contacto con nosotros y lo mejor del mundo espiritual. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, me dicen que el centro energético más sensible para ti es el centro energético número 4. El centro energético número 4 tiene que ver con el corazón. ¿Cuál ha sido la decepción amorosa? ¿Qué trabajo debes hacer en estos momentos con el amor propio? ¿Qué está pasando allí oculto? En ese corazoncito que se puede estar armando como una coraza. El centro energético número 4, en este caso, te puede estar afectando un poco con alergias, picorros, heces en la piel si eres del signo de Aries. ¿Y por qué? Porque esa falta de abrazo o de contacto o de dulzura te puede estar fastidiando. Es necesario en estos próximos días, si eres del signo de Aries, que utilices o cuarzos verdes, justamente como el jado, la malaquita, o cuarzos rosados, que te van a ayudar a limpiar todos esos sentimientos, programaciones o creencias limitantes en torno al amor. Si eres del signo de Aries, también puedes utilizar splash de lavanda o hacerte algunos bañitos con pétalos de rosa como para ir agregando un poco de ternura a ese cuerpo. Leo. Para nuestros amigos de Leo, el centro energético más sensible es el centro energético número 3. El centro energético número 3 está conectado con la parte digestiva y allí justamente se puede estar acumulando para Leo mucha rabia, ansiedad y un poco de frustración. Y justamente cuando ese centro energético número 3 está en desequilibrio, es como que si se cerrara ese estómago, no puedo comer, me da acidez o esos alimentos que antes me encantaba, ahora no los soporto porque me caen súper mal. Esos ataques de rabia y de frustración o incluso de ansiedad a Leo se le pueden estar reflejando en ese centro energético número 3 hasta llevarlos a estar explotando todo el tiempo y que no puedan comer mucho. Te voy a recomendar que allí cuando te acuestes pongas en tu plexo solar o encima de tu abdomen cristales amarillos o cristales marrones como el ojo de tigre o el citrino incluso lo pones en el ombligo con un adhesivo para que me recoja toda esa energía de ansiedad y hasta puedes hacerte algunos baños o masajes con esencia o agüita de limón. Sagitario. Para Sagitario en estos momentos el centro energético más sensible es el centro energético número 5. La garganta, la comunicación y la expresión, lo que está allí bloqueando y fastidiando un poco todo el sistema otorrino. Te está doliendo la garganta, hay rinitis, hay alergia, hay picor en los ojos, incluso los oídos o una gripe, una supuesta alergia que está allí todo el tiempo fastidiándote si eres el signo de Sagitario. Te recomiendo utilizar cristales azules o cristales turquesas. Una gata azul, una turquesa, un aguamarina, una aventurina son perfectas para ponérselas aquí cerquita de la garganta, pegadita de la garganta y que me recoja todas esas rabias, bloqueos o palabras inexpresadas. Los problemas y conflictos de comunicación. Yo te dije, tú me dijiste, no sé cómo lo interpreté, mejor me quedo callado. Todo ese conflicto está bastante fastidioso para nuestros amigos de Sagitario. Por eso el tener allí un cristal azul o turquesa va a ser necesario para que no te sigas congestionando y congestionando porque eso va a ser una alergia, una estornudadera y un dolor de garganta durante un largo tiempo. Puedes utilizar también esencia de lavanda, ponerte splash de lavanda a diario y sobre todo cuando sientas que ya no puedes ni hablar o que tuviste algún tipo de discusión, entender que esas limpiezas te van a hacer bastante bien. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. Si eres del signo de Tauro, el centro energético que está allí como un poco más movido es el centro energético número 7. El centro energético número 7 es la coronilla. Es esa parte de arriba de la cabeza que te puede estar fastidiando un poco. Es sentir que esta zona de la cabeza está congestionada como una tapa o algo que me están halando. Y es que el centro energético número 7 está extremadamente saturado, bloqueado, sucio, por decirlo de alguna forma. Ese centro energético número 7 hace que te desconectes un poco de la fe, de los pensamientos positivos. Te puede crear dolor de cabeza, mareos y de repente estar tranquilo, de repente alterado, perder como la noción donde estoy. Y es como todo el tiempo una presión en la cabeza. En este caso, para nuestros amigos de Tauro, te están diciendo es que has pasado por tantas decepciones que ahora puedes estar muy desconfiado y desconectándote con la fe de que las cosas van a salir bien. Puedes utilizar cristales como el lápiz lazuli, la sodalita, que te van a ayudar justamente en esa zona. Póntelo a la hora de dormir para que me recojan los bloqueos, la oscuridad y los malos pensamientos. Y como siempre les recomiendo, sobre todo hacia esa zona, esencia de lavanda, baños de lavanda, antes, durante y después de algunas discusiones o decepciones para que vayan transmutando. Virgo. Si eres del signo de Virgo, para nuestros amigos de Virgo, el centro energético más sensible es el centro energético número 4. El centro energético número 4 tiene que ver con el corazón y los sentimientos. Y puedes tener muchos miedos en estos momentos más activos que nunca. Miedos a que pase algo a la familia, miedo a que pase algo en el trabajo, a la casa, el hijo y a ti mismo. Para Virgo, ese centro energético número 4 le está creando. O esa falta de aire como estoy tapado y no puedo respirar bien, o ataques de pánico, ansiedad o miedos y hasta palpitaciones o taquicardia. Ese centro energético número 4, si eres del signo de Virgo, te voy a recomendar que utilices cristales verdes o cristales rosados porque los miedos están saliendo de aquí de la mente, pero se están moviendo mucho a través del corazón. Entonces hay que buscar que de una cadena o de un colgante los cristales rosados y verdes estén allí bien pegaditos para que no te vayan a dar los ataques de miedo o de pánico por las inseguridades o cositas que están pasando en tu mente, pero también en tu corazón. Para Virgo es recomendable hacerse bañitos de agua con limón o algunos masajitos con aceite de limón que los va a ayudar como a sacar esa parte más profunda. Capricornio. Para los capricornianos en este momento el centro energético más sensible es el centro energético número 2 que está localizado justamente hacia la pelvis y en este caso es el colon intestino y todo lo que estoy comiendo me está inflamando. Los capricornianos pueden tener algunas intolerancias en estos momentos con los que comen o como se están sintiendo. No se ven tan conectados con todo lo que es la parte romántica, con todo lo que es la parte de pareja. Incluso los capricornianos se pueden sentir inseguros de una relación o si realmente le gusta o no a alguna persona, cómo estoy vibrando, qué está pasando también en mi parte económica que no termino de fluir. Todas las inseguridades y dármela de duro y tener una estructura puede estar pegando en esta parte pélvica. Utiliza un cristal naranja, la calcita naranja es perfecta, siempre se las recomiendo. Puedes utilizar un cuarzo cristal y si eres del signo de capricornio cada vez que puedas para limpiar todos esos miedos, inseguridades e insatisfacciones puedes utilizar aceite de limón o algunos baños de limón y enjuagas. Ya le di la vuelta a la rueda Zodiacal y tengo como invitada a la doctora Jessica Salazar que nos va a dar el ABC y todas las herramientas para ganarle la lucha al cáncer. A partir de hoy comenzamos una de las luchas más importantes a nivel mundial, la lucha contra el cáncer. Mañana 4 de febrero básicamente se hace ese llamado, ese grito de conciencia en todo el mundo para tener esas herramientas y ayudar a las personas que han estado pasando por esa enfermedad a combatirla. Pero también es importante la conciencia de prevención. Hoy tengo como invitada a la doctora Jessica Salazar, médico cirujano y oncólogo, que nos va a dar toda la información sobre una enfermedad que ha tocado vidas y vidas en la historia y que yo creo que de alguna forma a cada uno de nosotros nos ha llegado de una manera más profunda con un familiar, un amigo o un conocido que la ha padecido. Bienvenida doctora Jessica, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer estar contigo en este programa y poder pues darle ese granito de arena para todo el mundo que conozca y sepa sobre esta patología que es tan frecuente. ¿Qué es el cáncer? Hay diferentes tipos de cáncer y escuchamos todo el tiempo tiene cáncer, tiene cáncer, tiene cáncer, pero ¿qué es el cáncer? Definiéndola a través de la medicina como esa enfermedad o esa patología. El cáncer no es más que la proliferación desorganizada, desorganizada y descontrolada de una célula, o sea de cualquier parte del cuerpo humano y esa proliferación pues al ser descontrolada se suele manifestarse en una especie de un tumor o una lesión, un loe en alguna parte del cuerpo. Casos diferentes solamente en lo que es la leucemia, que esa proliferación no se manifiesta de esa manera, pero el mismo es lo mismo, es solamente una proliferación descontrolada. Para que exista este cáncer tiene que haber diferentes factores de riesgo, tienen que haber ciertas cosas genéticas o predisponentes genéticos que hacen que nosotros seamos más propensos o no de tener esta patología. Indistintamente de la edad y del género al cual uno pueda pertenecer, el cáncer está allí básicamente latente para todos. Sí, independientemente de la edad, el cáncer no tiene edad, no tiene pues posición socioeconómica, sencillamente pues como le digo, ciertos factores y ciertos factores que son propios genéticos de la persona y factores externos que hacen o inducen que eventualmente pueda producir un cáncer. Ahorita la Organización Mundial de la Salud, que es una de las cosas que tiene y se celebra mundialmente el 4 de febrero, está tratar de concientizar a las personas para la idea para el 2030 es que haya la menor cantidad de personas con cáncer y que así sean detectados de manera precoz. ¿Cuál es la idea? La prevención o detección precoz y tratamiento específico y pronto. Entonces, todo de hecho, ahorita todas las campañas se están tratando de llevar a que el paciente sea detectado, primero se prevenga el cáncer, segundo se ha detectado precoz y si usted se detecta sea tratado con las cosas más específicas para la lesión. Actualmente todo está hacia las terapias monoclonales, terapias genéticas, terapias target que son específicas según el tipo de cáncer. Cada año hemos tenido más evolución, incluso ahorita que vamos a hablar de tipos de métodos de detección, tenemos cada vez más detecciones monoclonales, más detecciones genéticas, más test genético. Hay ahorita lo que se llama la prueba líquida que hace muchos años no existía, entonces son herramientas nuevas que nos hacen detectar a tiempo, mucho antes del cáncer, prevenirlo. Y obviamente esa prevención, el saber que además al mínimo síntoma que tengas en tu cuerpo es necesario ir al médico. Ustedes son esos especialistas que te van a decir, descartar, ayudar, a prevenir o a tratar no solamente el cáncer sino todo tipo de enfermedades. El cáncer como tal, esas reglas, ese ABC de prevención indistintamente en la zona que se tenga en el cuerpo. Por ejemplo, bueno, dependiendo, claro, siempre es importante la asistencia al cirujano oncólogo, al ginecólogo, al médico adecuado, siempre es importante. Incluso antes de tener sintomatología nosotros deberíamos de ir regularmente al médico. Hay ciertas cosas que debemos hacer antes de que tengamos la sintomatología, por lo menos en Venezuela. Lo que es despistaje de mama, mamografía, comamario, que son cosas que, como sabemos, la primera causa de muerte a nivel nacional. Cáncer de cuello uterino, que vendría siendo la segunda causa en nosotros, en otros países es cuarta, quinta causa, pero sigue siendo una causa y para nosotros es un problema de salud pública. Entonces, dependiendo de la zona, pues nosotros tenemos métodos para detectar antes de que se produja el cáncer. No solamente en mujeres, también en hombres. Los hombres pues deben hacerse su despistaje de próstata a tiempo. Aquellas personas que tengan, después de los 50, 60 años, hacerse sangre oculta en ese pensando en algún tipo de patología colorectal. Entonces, hay ciertas cosas que nos hacen, que podemos ir haciendo a medida que pasa el tiempo, aún sin tener sintomatología. Claro, al tener sintomatología es necesario acudir inmediatamente al médico, pero ciertas cosas podemos hacer. ¿Cómo podemos de repente, los factores de riesgo que todos pudiésemos tratar de disminuir? El uso del consumo de alcohol, o sea, tratemos de no fumar. La exposición al sol. La exposición inadecuada al sol. Si vamos a poner al sol, usar protector solar, un protector solar de buena calidad, de más de 90, colocarlo cada cierto tiempo y no lo pusiste en la mañana y más nunca te lo colocaste. No consumir tantas bebidas alcohólicas, hacer una dieta sana. Eso era lo que le iba a preguntar, doctora. ¿La alimentación importante para la prevención contra esa lucha contra el cáncer? Sumamente importante. Nosotros tenemos que tener una dieta balanceada, dar mayor cantidad de comer comidas verdes, todos vegetales, abundantes vegetales, frutas, disminuir la cantidad de carbohidratos o comida saturada, porque es que estamos acostumbrados. Llegamos rapidito, estamos apurados, nos comemos una hamburguesa, un perro caliente. Eso no es alimentación. Balanceada. Nosotros tenemos que comer proteínas, carbohidratos, vegetales, minerales y saber distribuirlos. O sea, no es hacer una dieta de no voy a comer, porque mucha gente malinterpreta eso. Piensa que es que la dieta es que no vamos a comer, no, es que vamos a comer balanceado, vamos a comer fibra, vamos a comer vegetales y eso nos va a ayudar muchísimo en evitar la probabilidad de cáncer, sobre todo lo que es cáncer de colon, cáncer de recto, vías digestivas, por ejemplo. Y no solamente eso, en todo. La dieta es sumamente importante. Cada vez se está viendo que las comidas saturadas, muchos azúcares, nos encanta y es verdad, a todos nos encanta una torta así de chocolate, con doble chocolate. Es rico, pero no siempre. Es divina, pero no siempre la podemos comer. Tenemos que comer frutas de meriendas, frutas de meriendas, zanahorias, ese tipo de cosas que nos van a ayudar. Una cosa que me llamó la atención de los que nos explicaba anteriormente es que decía que en Venezuela justamente hay unas estadísticas bastante elevadas de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino y que se llevaba hacia esa, se llamaba justamente hacia esa prevención con la mamografía, la citología y los exámenes que deberíamos hacernos anualmente. En algunos casos igual la invitación a los hombres para evitar el cáncer de próstata. Pero, ¿cómo son esas estadísticas a nivel mundial? Últimamente han aumentado, han disminuido, hay algún tipo de avance a través de la ciencia para salvar vidas de esas personas que ya han sido diagnosticadas con el cáncer. Claro. La estadística, ¿qué nos pasó con el COVID? Durante el año que tuvimos el problema del COVID, muchos pacientes no pudieron diagnosticarse en el momento. Muchos pacientes que ya estaban diagnosticados no pudieron tener el tratamiento adecuado porque teníamos las medidas restrictivas del COVID. Entonces, las estadísticas en línea general de casi todos los cánceres subieron. Subieron porque no pudieron ser detectados a tiempo. Ese tiempo en que estuvimos todos pues resguardados, también hicieron que en cuanto al cáncer aumentan en ciertas partes. Entonces, muchos cánceres pues han aumentado su estadística y se piensa que una de esas razones fue ese tiempo que estuvimos resguardados. Pero también tenemos el lado positivo, es que hay muchísimos avances en detección, muchísimos avances en todo lo que es el tratamiento de los pacientes con oncológicos. Entonces, ahorita tenemos, es verdad, tenemos un poquito más de personas, pero tenemos más con que tratarlos. Eso es positivo. Súper importante. Sumamente importante. Justamente le quiero dejar una pregunta en el aire. Después que se diagnostica algún tipo de cáncer, cuando llegan a su consultorio, porque es especialista cirujano oncólogo, ¿cómo se trata no solamente la parte física, sino también la parte emocional y de apoyo? ¿Hay un círculo de familia que influye en el tratamiento también o en la condición emocional de la persona para esa recuperación? Le dejo esa pregunta en el aire, me voy un corte. Hoy estamos hablando con la doctora Jessica Salazar, cirujano oncólogo, dándonos todas esas herramientas preventivas y de tratamiento en la lucha contra el cáncer. Y le dejé una pregunta en el aire a la doctora Jessica Salazar, médico cirujano oncólogo, hoy hablando sobre esa lucha contra el cáncer. Le preguntaba a la doctora después que llega a ese paciente y es diagnosticado con cáncer. El apoyo emocional, el apoyo de la familia influye obviamente además del tratamiento médico. Es importante darle la mano para que la actitud, el avance y ustedes como médicos puedan también ayudarlos a sanar con todos esos tratamientos a través de la ciencia. Claro, es fundamental primero la actitud del paciente. Que el paciente siempre tenga o la persona siempre tenga una actitud positiva. El hecho de tener cáncer no es igual a muerte. El hecho de tener cáncer es voy a tratarlo para curarme. Ese es el pensamiento que hay que tener inicialmente. Es súper importante que él piense que todo va a salir bien, que acude a los sitios específicos para el tratamiento adecuado y tenga esa actitud positiva. Y el apoyo del familiar es fundamental. Un paciente que se siente apoyado, querido por sus familiares responde muchísimo mejor que un paciente que está solo. Si usted tiene un familiar con cáncer es el momento en que usted lo apoye, en que usted lo ayude a caminar por este sendero. Y si es sumamente diferente la respuesta al tratamiento. Puede ser la mejor quimioterapia del mundo, la mejor radioterapia, la mejor cirugía. Pero si el paciente se siente solo, no responde igual que una persona que se sienta con compañía, con apoyo, con cariño, con amor de sus familiares. Familiares, amigos. Este es el momento en donde realmente la persona o el familiar demuestra lo mucho que lo quiere. Pero es fundamental. O sea, si usted tiene un... Y mañana, que es el día mundial del cáncer. Si usted tiene un familiar, en el momento que usted va, lo abraza y dice, mira, aquí estoy aquí para lo que tú necesites. No solamente es un apoyo económico, es un apoyo emocional lo que necesita ese paciente. Y me gusta mucho eso que dijo al principio. El diagnóstico de cáncer no es igual a muerte, es igual a voy a hacer un tratamiento para sanarme. Comienza desde allí. Quizás hace muchos años escuchábamos ya la palabra cáncer y eso era un diagnóstico sumamente negativo. Ahora no, ¿verdad, doctora? Ahora no, ahora no. El hecho, en algunas personas todavía tienen un miedo a irse. De repente se sienten, ven un bulto. Ay, ¿qué me van a decir que tengo cáncer? Pero ese miedo ya se ha ido cambiando porque la gente sabe que, bueno, bueno, tengo tratamiento. Claro, el cáncer es algo que se trata con un equipo multidisciplinario. No solamente el cirujano, es el cirujano oncólogo, el ginecólogo oncólogo, está el radioterapeuta, está el oncólogo médico, está el psicólogo, está el nutricionista. O sea, todos juntos van a hacer que el paciente evolucione bien. Pero la idea siempre es curarlo o darle una buena calidad de vida. Siempre es una calidad de vida adecuada, que él se sienta bien. Hay personas que también dicen, bueno, es que se me pone en quimioterapia, me voy a sentir mal. No, los quimioterapicos actuales no te sientes mal. Los equipos de radioterapia actuales no producen quemaduras como se producían los antiguos de cobalto. O sea, toda la medicina ha ido avanzando para mejorar la calidad de vida. Que nosotros daremos muchos años con buena calidad de vida. Es la idea. Sí, más que tenerle miedo a la enfermedad, es enfrentarla con certeza de estar en buenas manos. Y yo aquí públicamente te quiero darle las gracias, Jessica, porque, bueno, a título personal, tengo mucho que agradecer por todas esas personas que han ido a tu consultorio, que he conocido y los ha ayudado a sanar. Gracias, gracias, gracias. Y eso, sabes que cada vez que puedo te lo digo y ahora aquí quiero rectificarlo porque médicos así son los que tenemos que darles gracias a Dios aquí en Venezuela por tenerlos. Sabes que he estado leyendo últimamente y bueno, aprovecho la oportunidad de que estás aquí presente en el estudio. He visto que hay cambios con todo lo que es esa parte de la mujer, la cetología, el BPH, incluso se ha hablado de vacunas, de prevención, de ahora que los protocolos son completamente distintos, que se ha actualizado con el BPH. Ok, eso es un punto súper importante, sobre todo nosotros aquí, que es la segunda causa de muerte a nivel nacional. El BPH, por si alguna persona no sabe, para recordarles, es el virus del papiloma humano. Esto es un virus que es conocido, que se dice según la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente el 50% de la población lo puede tener antes de los 30 años y el 80% de la población probablemente lo tenga después. Entonces, la idea es tratar de evitar que el paciente lo tenga. Por eso ahora ha salido o está estandarizada la vacuna del BPH. Recordando siempre que la vacuna del BPH debería de ser utilizada o colocada entre los 9 y los 12 años o antes de que la persona tenga relaciones sexuales. La idea es evitar que realmente se contagie. ¿Para qué estamos evitando que se contagie? Porque si nosotros evitamos que el paciente tenga BPH, vamos a disminuir la probabilidad de que tenga no solamente cáncer de cuello uterino, que haya cáncer de orofaringe, cáncer de ano, cáncer de testículo, perdón, de pene, cáncer de pene en los hombres. Entonces vamos a disminuir esa probabilidad y por eso es que es tan importante. En cuanto a la citología, antiguamente nosotros a todas las personas que tenían por encima de 18 años, por lo menos aquí en Venezuela o que eran sexualmente activas, hacíamos solamente citología. Actualmente no se hace solo citología, también se hace tipificación de BPH y es importante que lo recuerden que deben tratar de hacérselo. Según la Organización Mundial de la Salud debe ser después de los 30 años la primera tipificación de BPH. Con esto nosotros vamos a saber o vamos a medir los factores de riesgo o la probabilidad que tenga el paciente de tener o de que vaya a ser propenso a un NIC3. Eso también varió. Antes nosotros buscábamos que el paciente tuviese o detectar el cáncer de cuello uterino. Ahora nosotros tratamos de detectar lo que viene antes, la lesión preinvasora para evitar que nos dé cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros? Detectar o evitar el NIC3 para que no tengamos el cáncer de cuello uterino. Entonces, esta tipificación es importante que se la realice. Hay una serie de factores que son un poquito más complejos que no ser, pero su cirujano oncólogo o su ginecólogo oncólogo se los puede explicar con más detalle, que nos van a medir la probabilidad de riesgo. Y dependiendo de eso, cada cuánto vamos a hacer la tipificación, cada cuánto vamos a hacer la citología y cada cuánto la colposcopia. Ya no es como antes que nosotros a todo el mundo le hacíamos lo mismo todo el tiempo. No, ahora la medicina es personalizada. Dependiendo de tus factores, dependiendo de tu tipificación, todo es personalizado. Lo que lo hace más complejo, pero más específico. Y bueno, y mejor para el paciente, obviamente. Por supuesto. Y lo más importante, ¿no? Estar informado. Entender de que eso era algo que no se hacía antes y que en la actualidad hay muchísimas más herramientas. Uno, para prevenir y dos, obviamente, para entender que desde la educación, como estaba diciendo, ponerle la vacuna de los 9 a 12 años y darles total responsabilidad al comienzo de esa vida sexual va a ser una gran diferencia en la adultez. Claro, claro. Nos va a disminuir. En teoría, si todo va como se está pensando, para el año 2030 nosotros deberíamos tener un mínimo de cantidad de pacientes con cáncer por BPH. Y todo va también de la mano de la responsabilidad y la prevención de cada uno de nosotros. Entiendo que hay factores, obviamente, orgánicos, pero si sabemos que con la buena alimentación, evitando el tabaquismo, el exceso de alcohol, incluso hasta la exposición al sol, cuando sabemos que ya hemos tenido una lesión, podemos evitar, bueno, un sufrimiento y el desarrollo de esta enfermedad. En el caso de que hay una persona que tenga miedo, que lo nombró ahorita, es que tengo una cosita, es que me duele, es que está creciendo algo, pero tengo miedo de ir al médico porque no sé qué me pueden decir. Es preferible que vaya al médico, que nosotros le digamos lo que tiene y lo tratemos, a que usted espere y eso crezca y ya el tratamiento va a ser diferente. Entonces, tiene que perder el miedo. O sea, usted tiene que tratar de perder el miedo porque al fin y al cabo los médicos no comemos gente. O sea, nosotros no comemos gente, nosotros vamos a diagnosticarlo. Entonces, asista a su médico de confianza, va acompañado si quiere, pero es importante que asista, se vea algo diferente, vaya al médico inmediatamente, no espere, no espere. Sí, entender que desde ese primer paso, estando en manos de buenos doctores y haciendo su tratamiento, usted va a poder llevar después su vida normal, natural, disfrutándolo, ¿no? Es así. Es lo que le digo, es tener una buena calidad de vida. Otra consulta que deben ir las personas al odontólogo. Hay lesiones que en cavidad oral, lo que es lengua, en sí, que eventualmente las personas no se fijan porque no van al odontólogo. Si eventualmente usted va al odontólogo, él puede diagnosticar un cáncer de orofaringe de manera temprana y el tratamiento es muy rápido, que no es igual a un tratamiento ya con una enfermedad avanzada. Entonces, asista al odontólogo, el odontólogo también es una buena persona. Sí, aquí todos somos buenos. Aquí todos somos buenos. Pero eventualmente hay unas lesiones premalignas que hay en cavidad oral que se pueden diagnosticar a tiempo, igual que en laringe. Y el tratamiento es muchísimo más, muchísimo mejor. Mientras nosotros podemos diagnosticar precoz, es mejor el tratamiento que le podemos dar. Muchísimas gracias, doctora. Si quieren estar en contacto con usted, hacerle algún tipo de consulta, por dónde le pueden escribir. Por el Instagram, doctora Jessica Salazar. Ahí está el teléfono y está el contacto. Gracias, gracias, gracias por esta información. Estamos justamente en esa semana contra la lucha hacia esa enfermedad que yo creo que, como decía la doctora, hacia el 2030 vamos a poderle ganar la batalla. Mañana a 4 de febrero, día de la lucha contra el cáncer, es tiempo de tomar conciencia. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.